Hola chicos, encantada de saludaros, mi nombre es Blanca y hoy os vengo a hablar de la autogestión de la salud. Todas las técnicas de las que os voy a hablar os van a permitir ser más fuertes, pensar más rápido y vivir más inteligentemente. Vamos a tocar cuatro pilares, cerebro, sentidos, alimentación y entorno. Vamos a hablar de suplementos, de cómo la eliminación de toxinas es muy importante y de la meditación. En la alimentación vamos a buscar una dieta alta en grasas y baja en carbohidratos y combinarlo con un ayuno intermitente. Somos un cuerpo de miles de vidas, hay que alimentar a cada una de estos, de los bichitos, todos. Son tu parte del cerebro, total. Esa es la simbiosis, ¿no? En el mundo de la autogestión de la salud es impresionante. Lo que queremos es que complementéis vuestra salud integral a través de la curación de la mente, del cuerpo y del espíritu y por eso vamos a contaros en qué consiste el Kundalini Yoga y cómo practicarlo. Y bueno, pues el Kundalini Yoga es una tecnología sagrada ancestral que provee felicidad. Y al final os vais a convertir en superhombres.